Gente de Colombian Fashion, nos encontramos en el Bogotá Fashion Week 2019 y en esta oportunidad estamos con Silvia Cherassi, la diseñadora encargada de abrir este gran evento de moda. Silvia, ¿cómo estás? Y bienvenida a Colombian Fashion. Gracias, encantada de estar aquí, encantada de estar en Colombia, en mi país, encantada de apoyar los nuevos talentos. Háblanos un poco de lo que vimos ahorita en las pasarelas. Bueno, realmente mi colección Otoño-Invierno 2019, una colección inspirada en la poesía, en la magia, en el romanticismo, una colección poética, romántica, melancólica, llena de magia, llena de magia. Cuéntanos de esas siluetas, ¿qué caracterizan a Silvia Cherassi? Vimos lo que a mí me encanta, mezclar las texturas, mezclar los cuadros, las rayas, los polka dots, era una mezcla de todo, es lo que me encanta hacer, es algo tan orgánico y tan natural, es parte del ADN de mi marca, las flores que desde mis inicios fueron parte fundamental de mi libro de los 10 años, las volví a traer a mi pasarela de una manera orgánica y diferente. En cuanto a la gama de colores, ¿qué colores utilizaste para esta colección? Los colores eran profundos, colores profundos, muchas texturas y mezcla de lo opuesto, como me fascina lo masculino, lo femenino, lo inusual, con lo usual. ¿Cuál es esa identidad de Silvia Cherassi? La elegancia sin esfuerzo, como lo dice mi libro, un lujo sin pretensiones, un lujo casual. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a los nuevos diseñadores que sueñan con ser como tú? Que sean persistentes, obsesivos con su trabajo, pero con los pies puestos sobre la tierra, que sueñen, pero con los pies puestos sobre la tierra. Para las personas que quieren conseguir tus colecciones, ¿en dónde las pueden encontrar? Bueno, tenemos 16 tiendas, Silvia Cherassi, tenemos en Colombia las principales ciudades, y luego tenemos dos tiendas en los Estados Unidos, una en Madrid y en todas las tiendas por departamento legendarias del mundo. Bueno, por último, regálenos un saludo muy especial para toda la gente que nos ve a través de colombianfashion.com. Un saludo muy especial a Colombian Fashion desde Bogotá y gracias por acompañarme en mi nueva colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!